Hola amigos del canal Random, una vez más estamos con otra de esas movies, y probablemente sea una de las peores con diferencia de las que hemos visto hasta ahora. Y ojo porque el listón está muy alto. Así que, hoy traemos... ¡LOS JUEGOS DEL RESACÓN! Estamos en el año 2213 d.C., donde tuvo lugar algún tipo de batalla campal. Parece ser que hubo una revuelta por la falta de creatividad en Hollywood. ¡Hombre, por fin! ¡Ya era hora de que alguien lo admitiera! Y lo tienen que admitir los que hacen las pelis estas, ¿eh? Como no hay originalidad, seguís haciendo movies de estas que solo sirven para que dos atontados como nosotros les hagan vídeos en YouTube. Más que nada porque nadie las aguanta enteras. Pues resulta que cada distrito del panteón de la cultura pop envió concursantes para una lucha a muerte. Y este lamentable espectáculo recibió el nombre de los juegos del resacón y del hambre, ya que estamos. Doscientos años antes de los juegos, estamos con una panda de abrazafarolas que van a celebrar la despedida de soltero de Duck. Y bueno, se alojan en una habitación muy sucia. Aquí en el folleto pone que es una mancha de semen. Uno de estos desgarramantas, llamado Zack, está obsesionado con el libro de los juegos del hambre. Porque claro, hay que meter la referencia bien grande en pantalla por si a alguien aún no le quedó bastante clara con el título de la película. Zack ha traído una bolsa llena de drogaina variada, pero Ed se deshace del material para que no les ocurra lo mismo que les pasó en Las Vegas y en Tailandia. Llega la noche y le han puesto una camisa de fuerza a Zack para que no monte ningún lío. Y Bradley propone un brindis por Doug y Tracy. Jamás pensé que tu alma gemela fuera a tener nuez y pene. Damos ahora un salto al futuro, pues porque sí. Lugar donde despiertan nuestros amigos. ¿Es que matamos a Wall-E anoche? Esta gentuza intenta irse, pero resulta que están dentro de un tren. Al mirar el teléfono se dan cuenta de que se ofrecieron voluntarios para los juegos del resacón y del hambre. Los distritos que compiten son los de los superhéroes, los de la Tierra Media, las Real Housewives, Distrito Django, Distrito del nudismo gratuito, las marionetas, el Distrito Johnny Depp y muchos más. Además del Distrito Resacón, los cuales no parecen tener muchas posibilidades según las apuestas. Una vez en el centro de entrenamiento, quieren intimidar a sus rivales. Y Zack demuestra su fuerza. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No lo sé, he olvidado por qué estoy haciendo esto. Y así, por lo visto, mejoran en las apuestas. Ed se encuentra con Kathy, pero no la recuerda. ¡Vaya! ¡Está claro que tenéis un problema con la bebida! Encima, como la chica vio que se presentaron voluntarios, ella también hizo lo mismo para salvar a su hermana. Estos destripaterrones intentan encontrar a Dark, pero lo único que consiguen es cargarse un panel de control. Una vez en el exterior, siguen sin localizar a su amigo. ¡Que comience la matanza! Un hobbit intenta levantar el martillo de Thor, pero muere. También cae Borat. Un zombie de Walking Dead, uno de Avatar, Gandalf, Leonardo DiCaprio de Aliexpress y Django. A ver, como ya sabéis, en toda la película hay multitud de torros, de ciruelos, hay colganderos... ...que entendemos que no le gustarán al señor YouTube, así que... ¡Crac, clac, 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 clac! ...toca recortar. Pero bueno, tampoco creo que esto lo echéis de menos, porque no creo que ninguno de vosotros quiera verle el piriliatez. Luego se encuentran a un random con el que parece que hicieron algo que no recuerdan. ¡El cien pies humano, Soros! Ah, ¿qué es un cien pies humano? Aquí en Matluga, el cien pies humano le ayuda. Durante la noche, los dev discuten entre ellos para ver quién es el más raro. Pero resulta que hay un traidor. En fin, que se los cargan. Por lo visto, Zack se ha aliado con esta panda, aunque en realidad le están usando para encontrar a sus amigos. Podéis callaros de una vez, necesito dormir para estar guapo. Al día siguiente, alguien despierta a Ed, y le indica que tire el avispero del árbol sobre los que quieren matarlos. En fin, que consiguen reunirse y subir de nuevo en las apuestas. Las picaduras les han hecho alucinar y se quedan dormidos repentinamente. Tras un sueño del que no podemos hablar gracias al señor YouTube, Ed y Bradley se despiertan, y resulta que los ha estado cuidando Zack, ya que llevan dos días inconscientes. De repente, llegan las Real Housewives, que andan borrachuzas, para variar, y una de ellas presume de haberse quedado con la mitad de todo lo que tenía su ex marido. Luego aparece por allí Carrie, que las baña en gasolina y hace una barbacoa de silicona y botox. Me imagino que muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué Carrie no está de color rojo, y la respuesta es simple, YouTube. Porque YouTube interpreta que si algo es rojo, vamos a corromper a la juventud. Al presidente Snowbama parece que le interesan los concursantes del distrito resacón, ya que pueden ser una buena distracción. ¿Políticos utilizando distracciones? Nah, no te creo. Zack les confiesa algo importante. Resulta que en el motel enchufa un ambientador, que como efecto secundario puede provocar traslados a distopías futuristas. Es decir, que por culpa del ambientador están en este mundo. Así que se enfadan con Zack y lo abandonan. Pero no le importa, ya que encuentran a las chicas nudistas y a la de Avatar. De repente llegan Tonto y Thor, y luego aparece Katnip que rescata a Zack. Han cambiado las normas del juego, y ahora puede haber más de un ganador si sobreviven juntos y comparten un bromance. Madre mía. Así que estos dos rellenadentífricos van a buscar a Zack, y un loro les dice que está con Katnip. La niña que acompaña a la arquera sabe dónde está Daz, pero cuando se lo va a decir le interrumpe Thor, que se la carga. Ed quiere ser un héroe y enfrentarse a Thor. Y bueno, lo mata. La organización ofrecerá ciertos objetos a los concursantes. Además, andan también en plan bromista. Benito Camelas. Benito Camelas. Para recoger los efectos especiales, tendrán que atravesar un campo de minas. Katnip irá a matar a Tonto, y se despide de Ed a su manera. Esto es para ti. Ed esquiva las minas y recoge el objeto, que es un teléfono. Lo malo es que Carrie está detrás suyo, pero Zack le da un buen meneo y se la carga con el ataque de una sentadilla. Ahora aparecen por allí los Muppets. ¡Ya basta de echarlas! ¡Mátalos! Y revientan a dos de ellos con una mina. Katnip salva de nuevo a Ed al dispararle a Tez en el cimborrio, pero la chica está malherida, y antes de morir, quiere alegrarle la vista a Ed. Te gustaría verlas. Es una película para todos los públicos. Mis tetas, tonto. Total, que la chica... muere. Llaman a Tracy y le dicen que llegarán pronto a la boda con Dag, el cual resulta que había estado escondido todo este tiempo. Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! En fin, que una vez reunidos desde la organización, cambian de nuevo las reglas y solo podrá quedar uno vivo. Zack tiene un plan, que todos se tomen unas vallas venenosas, y como el programa necesita de un ganador, les impedirá que se las tomen, pero sale mal y mueren. De repente despiertan en el motel, y todo lo que ha pasado en una hora de película se lo podrían haber ahorrado porque no cambia en absolutamente nada. Tranquilo, es un fallo de argumento. Así que llegan justo a tiempo para la boda. Mientras están en el meódromo, discuten sobre si lo que pasó fue real o no. Luego, Ed tropieza con una chica que es idéntica a Katnip, pero da igual. Comienza la boda, y el sacerdote resulta ser... ¡Benito Camelas! ¡Benito Camelas! Y bueno, al final hay un montón de imágenes de la famosa fiesta que, seamos serios, no le interesan a nadie. ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho, y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.